Región, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buena madrugada, sea cual sea tu caso, espero que te encuentres excelente y bienvenido a un nuevo video del canal. Como ya sabes, mi nombre es Nicolás y en el video de hoy vamos a hablar acerca de, digamos, una estrategia con la parte de la cadena de wax que me llama bastante la atención, en el cual incluiremos a Colobox. Y vamos a analizar como tal la plataforma de AirPlanet, ¿listo? Este punto lo hago porque me genera bastante curiosidad como tal, digamos que los precios en los markets, si se dan cuenta, acá les voy a dar como tal un ejemplo que les comentaba en videos anteriores. Y si se fijan como tal, este ya no está disponible, este ring 1.0, tiene como tal un costo de prácticamente 18 dólares y pues las cartas épicas tienen un costo de 40 centavos en este momento, digamos que subieron un poquito. Pero bueno, les voy a comentar todo el análisis que hice, la forma en la que vamos a sacar más provecho y en la que pienso que podemos sacar más ganancias en automático y pues de una manera totalmente pasiva con el stake de AirPlanet. ¿Listo? Entonces quédense hasta el final del video para conocer todos los detalles, pero antes de eso vamos a realizar como tal el sorteo del video anterior, que vendría siendo el de BNB. ¿Por qué? Porque en videos anteriores, como ya les dije, preparé yo una lista de reproducción con el sorteo para este video, para este video también. Entonces vamos con toda. Como les digo, en este video vamos a sortear como tal dos Colobox, entonces sería un Colobox por persona y vamos a ver quiénes son los ganadores. Esperamos un momento que se sienta la atención. El primero sería Carlos Alberto Marín Valencia, que nos dice, ven video, ¿podrías traer páginas para minar Tron? Claro que sí, bro. Me voy a poner a buscar como tal las mejores páginas para empezarles a sacar provecho y pues de una manera totalmente, digamos que algunas en automático y otras sí en forma manual, que es lo que buscamos. Y disfruta tu vida ya, que nos dice Nicolín, son buenos tus videos, carnal, pero te sugiero ser más concreto, te enrollas mucho. Sí, es verdad, a veces me enrollo bastante, tienes toda la razón, muchas gracias. Espero que ambos lleguen como tal al Telegram para poder canjear como tal los Colobox y empezar en esta plataforma si aún no han estado. Listo, listo, entonces ya como tal para finalizar como el intro de los videos, quiero agradecerles porque ya somos 958, bueno, creo que el contador está bugueado porque la plataforma de estudio me envía 960 y algo, pero bueno. En fin, es gracias a ustedes muchachos y seguimos subiendo, entonces vamos a empezar de una vez con el análisis de hoy. Hoy vamos a hablar como tal y en concreto de la plataforma de rplaynet.io. Si te fijas, esta es una plataforma que nos permite hacer stake para ganar su moneda que se llama Aether y pues esta es la recompensa que nos va a dar por hora. Listo, en este momento yo estoy minando 174.8 a Aether cada hora, no es mucho, es un poquito, pero bueno, ahí estoy feliz. Si se fijan, este tiene digamos que convenio con la mayoría, si no es con todas las plataformas de NFTs de la cadena de WAX y pues tú acá lo que puedes hacer es venir a dropear tus cartas, o bueno, no dropearlas, perdón, a hacer un stake, a dejarlas en stake. Si te fijas, yo tengo acá una de cartoms, tengo una en stake y las mayorías que tengo vienen siendo en Colobox. Tengo 58 cartas en Colobox, en el demás la verdad no tengo. ¿Por qué? Porque las de Alien Wars las vendí antes de que cogiera todo el FOMO que ahorita está cogiendo, entonces pues nada, ya no puedo llorar sobre la leche derramada. Y así sucesivamente, acá van a encontrar bastantes como Monster of Wraps, Got Gold, Ken Basque, Dark Country, Horrors, etc. Van a encontrar bastantes plataformas. Ustedes lo único que harían sería un ejemplo. Ingresar acá, digamos a la parte en la que yo estoy de Colobox, para poder añadir el stake. ¿Sí? Esperamos un momento. Ah, ok, es que todavía no tengo la tarjeta. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos hasta la parte de Colobox. Y acá lo que voy a hacer es reclamar como tal ya estos NFT, que serían 3 Tamagoshis y pues una carta. Luego de que hayamos hecho el reclamo, si se fijan, yo acá tengo como tal mi carta épica. Y cada carta épica nos va a otorgar 4.8 Aether por hora. ¿Sí? Listo. Entonces, si nos damos cuenta, ya lo puse a stalkear y me otorgaron otros puntos. O sea, ya no tengo 174, sino me están otorgando 180.2 por hora. Esto es lo que estoy generando por hora y esto es más o menos lo que estoy sacando al día. Un promedio. ¿Listo? Ahora acá viene como tal el análisis del que les hablaba. ¿Por qué? Porque si ustedes recuerdan, hace poco, cuando saqué prácticamente el video de Colobox explicándoles que eran los Colobox. Entonces, la parte de R-Planet sacó sus propios Ricks de minería. Estos son los Ricks que sacó ya mucho después. Ricks, qué pena. Porque hizo la primera entrega, que son estos, y esta fue la segunda entrega. Ahora, ayer que les subí el video, si se fijan, o bueno, la explicación en el grupo, este estaba en 17.91. Y pues en este momento se encuentran el más barato. El que da 150 ETH se encuentran en 22 dólares, 22. Si se fijan, este se encuentra en 30. Este que da 800 se encuentra en casi 200 dólares. Y así sucesivamente empieza a aumentar. Por lo menos, mira, este que da 5000 ETH por hora, cuesta casi 1000 dólares. Pero este solo te produce casi dólar al día. Entonces, fuerte inversión. Pero se recupera también. O sea, es interesante. Algo que yo te decía, y lo que estoy analizando bastante, fue, si nos ponemos a pensar, este precio, estos 90 Wax con 27, nos va a generar 150 ETH por hora. ¿Sí? Pero si nos fijamos, tenemos también por un lado el mercado de los Colobox. Si te fijas, en este momento cada Colobox épico tiene un costo de 1.99 Wax. Así que sería cerca de los 50 centavos. Entonces, ¿qué es lo que hacemos en esta parte? Si nos decía que 90 Wax nos producían 150. Ok, lo que nos explicaba como tal, o lo que nos da a entender, es que 150 ETH por hora nos va a costar prácticamente la inversión de unos 22 dólares en este momento, que serían 90 Wax. Si ustedes invierten 90 Wax dividido en el 1.99, que en este momento vendrían siendo los Colobox, nos estarían entregando 45 Colobox épicos. De estas carticas épicas que vimos, los dragoncitos, los barquitos, etc. ¿Qué significa esto? De estos 45 que nosotros tenemos, ¿sí? Y te va a sobrar, digamos que no sé, como un Wax o medio Wax. De estos 45 vamos a recibir 4.8 por hora. ¿Qué quiere decir esto? Por hora, por hora, por la misma inversión en la que estamos haciendo. En vez de comprar estos rings de minería, este que es el más barato en este momento, que está en 22, y si se fijan, el de ayer estaba en 17. Este ring de minería nos está generando 150 por hora. Los Colobox nos van a generar 216 por hora. ¿Qué significa esto? Vamos a estar generando 66 Aether de más. 66 de Aether de más por hora por 24 serían 1584 Aether que estamos sacando adicional al día. ¿Listo? Ahora nos vamos como tal a Alcor que vendría siendo el exchange principal de Wax en el cual vamos a empezar a tradear. Y si te fijas, estamos en la gráfica de la Aether que sería la moneda de AirplaneNet. Y en este momento está cayendo porque todos están vendiendo. Ayer yo iba a vender en este punto, que era un poquito más alto, y me estaban entregando prácticamente 3.6 Wax al día, que sería cerca del dólar. Pero pues, en fin, ya se cayó y ahora me están entregando, permíteme, ya te muestro. Me están entregando 2.66, que sería cerca de los 70, 80 dólares más o menos, centavos. Ojalá fueran dólares, de los centavos. Entonces, bueno, en fin. ¿Qué es lo que hacemos acá? Todo esto es totalmente en automático, este es un ingreso totalmente pasivo. Si te fijas, estoy haciendo como tal un balance, o si estoy poniendo en una balanza, el mismo número de inversión que tú estás haciendo. ¿Ok? Entonces, como te comentaba, vamos a ver cuántos son esos 1.600, 1.584. Sería como tal, por hora, por día, qué pena, por día adicional, 0.4 Wax, lo que estamos recibiendo al día totalmente en automático por comprar mejor estas cartas de Colobox que invertir en un solo mink de minería. Si se fijan, a mi punto de vista es mucho mejor. Esto es lo que estamos generando como tal al día. Si se fijan, entonces, serían 1.584 por 30, que sería prácticamente el mes. Y al mes serían 47.520 aéter adicionales. Entonces, acá sería 47.520, si no me equivoco. Serían 12.23 Wax adicionales que estamos sacando de ganancia al día, totalmente en automático y de una manera pasiva. Solamente, como les confirmo, por comprar las cartas épicas de los Colobox al min de minería. E igualmente, estas cartas en este momento se encuentran, a mi punto de vista, bastante costosas porque están a 2 Wax. El Wax ya se encuentra cerca de 30 centavos, 33 centavos, estaba ayer. Entonces, para que lo tengan en cuenta, pueden encontrar algunas gangas. Inclusive, se encuentran debajo de un Wax muchas veces. Entonces, ahí es donde van a aprovechar a comprar. A mi punto de vista, esta sería como lo mejor, lo mejor que podrían hacer. Como les digo, si ustedes quieren invertir, serían cerca de 150 cartas, más o menos. Para poder estar sacando un dólar en lo que en este momento se encuentra el aéter. En lo que en este momento se encuentra. Pero, pues, lo pueden estar haciendo o no lo pueden estar haciendo, como ustedes deseen. Si ustedes no quieren invertir directamente y comprar todas esas cartas de golpe. Lo que pueden hacer es empezarlas a dropear como tal en las aventuras de los Colobox. Como ya saben, es bastante sencillo. Entonces, pues, tampoco hay pérdida, muchachos. Igual, este es el video que quería explicarles hoy. Lo que les digo, a mi punto de vista, le podemos sacar muchísimo provecho. Vean los Wax adicionales que les estaríamos sacando solamente por hacer. Digamos que, si optamos por realizar la inversión, esto sería lo que estaríamos sacando adicional. ¿Sí? Y, pues, en ganancias. Además, ¿qué es lo que pasa? Si se empieza a mover más el mercado de los Colobox, obviamente, estas cartas pueden disminuir o pueden avanzar. Igualmente, si esta estrategia se, digamos, que se dispara, el mercado va a empezar otra vez a tomar forma y el juego de los Colobox tomaría, digamos, otra vez forma. En este momento está, digamos, que un poco bajo de audiencia. Y, pues, ahí también es donde nosotros vamos a entrar a aprovecharnos porque están súper baratas. Entonces, pues, nada más. Legión, espero que les haya gustado el video. Y, Legión, como ya saben, el límite es al ataúd y el cielo es solo el comienzo. Espero que se encuentren bien. Como ya saben, sean felices, Nicolás les dice. Y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias!